Buenas tardes amigos culés, ¿qué tal? Se está hablando estos días en algunos medios, sobre todo en algunos medios de Madrid, de que De Jong fichó por el Barça gracias a Neymar, que supuestamente De Jong ha visto unos supuestos mensajes que mandó Neymar al Barcelona diciendo que está triste, que metió la pata, que no tenía que haber fichado por el PSG, etcétera, y eso fue la razón de que al final De Jong ha decidido fichar por el Barça. Pues atención, según un medio parisino muy serio, es fake news, que eso no es verdad, que De Jong ha fichado por el Barça porque es culé de pura cepa, de siempre, y porque el club le ha garantizado la titularidad y porque va a cobrar un pastón, cerca de 11 millones netos al año. Pues ahora mismo viene la bomba. Según ese mismo medio, Neymar, después de su última lesión, cogió el teléfono y llamó a Bartomeu, diciéndole textualmente, Quiero que vengas a por mí, a París, y traerme de vuelta a Barcelona, como hiciste con De Jong. Como sabemos, Bartomeu, cuando se le mete entre ceja y ceja a un fichaje, coge su maletín, viaja y trae al jugador. Y eso ha pasado con Dembélé, con De Jong, y probablemente va a pasar con Neymar. Y según afirma el mismo medio, Bartomeu le ha contestado y le dijo, No te preocupes, este año te voy a traer de vuelta al Barcelona, cueste lo que cueste. Esto ha sido mi notición de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.